... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te enseñaron acá, Julio? ¿Qué te enseñaron acá? 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 ¿Qué? 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 Vamos a hacer todo lo posible para que el lunes las peticiones de... ¿Te acuerdas lo solicitado en el expediente número 4? Lo que va del año es la vez y consentí la solicitud para el gimnasio que rechazo. ¡Gracias! 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 Vamos a hidratarnos, nos afuera también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Marcamos, Ticho! ¡Marcamos, Manu! ¡M 건� hammer, 건� первое! ¡Marcamos, Manu! ¡M gau, Rubén! ¡M gau, Rubén! Está sentido... ¿Quién? Manu. Del golpe allá. ¡Bien, Mati! Fue el pan. ¿Eh? Sí, pero allá me gustó el otro. ¿Eh? ¿Viste? Zucu, zucu. Lo echó, lo echó. No, el pantera lo hizo. Pero Mati estuvo ahí corriendo. ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! Perfecto. ¿Para qué tengo que ver a vos? Bien. ¡Bien Santa Fe! ¡Vamos, vieja! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, Panthers! ¡Dale, Bauti! ¡Dale, Bauti! ¡Pupa! ¡Dale, Pater! ¡Salí, Tincho! ¡Salí, Tincho! ¡Bien el pie, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Buena, Tincho! ¡Buena! ¿Y que esta igual, dios? ¡Buena! ¡Bien! ¡Abanolo a fin! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Bien! ¡Bien! Nos sale una... Una, una... ¡Borrega! ¡Borrega! ¡Vamos loco! Bien Bien. Bien, a bien Santa Fe. Bien, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Bien peleado viejo! ¡Se puede Mati y Manu! 4, 54, 55, 56... 5 Aprox ¡Ah! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡No! ¡Oh! ¡Claro! Gracias. ¡Presión, Ticho! ¡Presión! ¡Presión! ¡Presión, Ticho! 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 ¡Vamos, Juli! ¡Presión, Ticho! ¡Presión, Ticho! ¡Presión, Ticho! ...de tiempo, 10 minutos... ¿Ah, don't you? sí, 10.09 La corté. 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 Gracias. 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 ¿Coco? 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 Escuchanos, ahí Chicho le dio la camiseta a todas. Eso no lo pueden hacer, eh. Si tiene que ganar la camiseta, tiene que pagar el 4 o la 25. No, el hombro. ¿El hombro? Sí. Sí. Gracias. 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 Iñézcuando la presión está malo, pelota. Perfecto. Está al revés, el que está en el piso tiene que soltar la pelota, hija. Si no fue tecle, por las trascas, te cayó el piso solo. Eso, es un chaco de capacitación, no va, eh. No lo sabes, no lo sé. Te le pregunto al mundo. 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 Dale Rodrigo, dale. Dale Ruló. Dale. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Me está jodiendo! ¡Vale Bauti! ¡Dale Tommy! ¡Vamos, pata! ¡No! ¡No! ¡No le de esa! ¡Bien Bauti! ¡Bien! ¡Bien Bauti! ¡¡Bien Bauti! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡Adelante! ¡Qué tonto! ¡Buenas Borros! ¡Buenas Borros! No hay que entrar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En cuanto señor? No pasa nada, Kuki, no pasa nada, Kuki, dale. No pasa nada, Kuki, dale. ¡Abre eso! ¡Ven, ven! Me travese la escrava, a los Kuki, me travese la escrava. ¡Falta recta! ¡Puera! 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 ¡Pu ¿Dónde se acuerda por esta de la mano? ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, la vía bueno! ¡Bien! ¡Eh, bueno! ¿Puede pasar? ¡Eso es para terminar! ¡Puedes pasar! ¡Ale, Bauti! 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 ¡Bauti!